¿Qué es la tradición de mocagua? La tradición de mocagua es la tradición de mocagua. Era con el motivo de preservar la cultura quichua, la identidad de nuestra cultura, que no vayamos olvidando nuestra propia cultura. Porque no se veía en Napo lo que es la elaboración de cerámica, la cerámica propia que es las piezas negras, como tal ustedes observan los diseños, las decoraciones propias de Napo. Entonces esa era mi finalidad de rescatar y valorar nuestra identidad cultural. Teniendo sus materiales a la mano, empieza con la mezcla del barro con arena de río, hasta tener una textura blanda. Seguidamente se hacen unos cordeles largos, los cuales irán dando forma en una circunferencia, hasta tener una especie de una forma de olla. Pero aún falta. Luego toca pasar con una tastilla de pilche para moldearlo fuera y dentro de la vasija, hasta que dé una forma completa de una pequeña mocagua. Luego de amasar ya tengo listo el barro preparado, después ya empiezo a elaborar la base, construir la olla o el diseño que yo quiero hacer. La elaboración, la construcción de la olla o de las piezas que yo quiero hacer. Luego cuando esté la pieza ya en estado de cuero, entonces a pulir, a dar un guiso a la olla. Después de pulir, le hago la decoración. Cuando este ya esté listo con diseños y figuras, se lo quema en un horno. Para esto es necesario tener listo la leña y tiene que ser preferiblemente de pibi o caña guadúa. Una vez quemada lo dejamos que se enfríe y se desea obtener un color negro, procedemos a pintar la mocagua con unas hojas de pibi y esto nuevamente lo quemamos. Es un proceso de arduo trabajo para luego obtener estas hermosas representaciones de callanas y mocaguas, de diferentes tamaños y colores. Todas estas técnicas aprendidas por Serafina son transmitidas a sus hijos para que las tradiciones sigan latentes durante las futuras generaciones. Mis hijos totalmente, todos están apoyando, están totalmente aquí trabajando. Hasta tengo dos nietos, un nieto de ocho años, ella está siempre conmigo aprendiendo. Prácticamente desde que nacimos, entonces mi madre nos enseñó desde muy pequeños, creo de los cinco años prácticamente, con la cerámica. Entonces yo le veía a mi madre que realizaba distintos diseños de cerámica. Entonces yo también comencé practicando la cerámica en mi casa. Bueno, mi mami nunca, nunca me restringió nada porque a veces las madres dicen que no hagan la cerámica porque son de mujeres, ¿no? Entonces no, al contrario, mi madre dijo que la cerámica es un medio donde tú te puedes conectar con la naturaleza, te puedes conectar con tus familiares, porque eso es un conocimiento de nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos también lo hicieron y nuestros hijos también lo van a hacer. Si usted desea aprender y salir de su rutina diaria, visite este hermoso lugar entre un mundo de cultura y tradición. Gracias. Gracias.